Mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verme junto a mí, piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, lejos de aquí Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho ¡Suscríbete al canal!